El día de hoy hay paro de Udogua en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver por la reapertura de las paritarias por el tema inflacionario que, por supuesto, se llevó el aumento que ya tuvieron los docentes. Estamos en comunicación con el titular de Udogua, el señor Miguel Díaz. Miguel, ¿cómo le va? José María Oficina los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Miguel, han decidido parar en el día de hoy justamente pidiendo apertura paritaria nuevamente en el año 2014. Sí, porque es alarmante la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Nosotros hemos hecho una tabla que está a disposición de todos ustedes, en el periodismo, de 26 artículos, desde la NASA, desde el peaje, pasando por cortes de carne populares, por el tomate, por el azúcar, por la harina, y vamos a encontrar que hay una inflación del 2008 con precios históricos de los distintos supermercados de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, y tenemos un crecimiento de la inflación del 400%, y una recomposición salarial del 181%. Y esta es la única verdad, esta es la realidad, ¿eh? Un kilo de pan que salía dos pesos, ahora salió 24. Sí, y estaba viendo esa lista, por ejemplo, dice el gasoil 2,30 en el año 2008, 10,82 aquí en la región capital. Porque uno se aleja un poquito más, ya el gasoil sale bastante más. Sí, es verdad, es verdad. En toda la provincia de Buenos Aires, el gasoil y la nasta son más caros. Y los peajes, bueno, ni hablar, ¿no? Pero bueno, la harina, que no se tiene que trasladar. El compañero que trabaja aquí, el compañero que trabaja en Avellaneda y vive en Avellaneda, ha sufrido un deterioro de su calidad de vida, de poder adquirir productos por, bueno, por la mitad. La inflación lo ha logrado. Entonces, un gobierno que tiene 70.000 millones de pesos para educación y solo destina 50.000, ahí está la razón del problema. Y así vamos a seguir siendo, subsistiendo en la pobreza. Y después todos estos inventos que hacen, donde hay que, el mismo Estado y el mismo ministerio de educación tiene que bancar a militantes. Bueno, que lo banque como militantes, por acción social, por otro área. No por educación. No constituya docentes por no docentes. Y que le dé la calidad a eso de docente. Ya vamos a venir con ese tema. Vuelvo al tema, justamente, de la apertura paritaria. Usted viene pidiendo con su gremio, algún otro gremio también docente, lo está haciendo, la posibilidad de que el gobierno reabra paritarias en este año 2014. ¿Ha tenido algún tipo de reunión? ¿Piensa que se puede avanzar en este tema? ¿Va a ser imposible? No, ayer estuvimos con el subsecretario de educación y, bueno, no, está vedado para él esta discusión. Por supuesto que es el gobernador el que tiene que llamar y tiene que tomar la decisión, o la ministra de educación, la directora general de escuelas. Pero no, no, la directora general de escuelas no nos quiere oír, es más, no ha involucrado y ha dicho que nosotros hemos participado en el proyecto este de reforma de la semana pasada, por eso ahora estamos marchando en la carta de documento para que diga la verdad, diga la verdad. Nosotros no participamos ni vamos a participar de estas cosas que atenten contra la educación, contra la escuela estatal, y que atenten contra la profesionalidad. Bien, con el proyecto que se presentó la semana pasada, que también ha tenido mucha cola, entre otras cosas, el hecho de sacarlos a plazos, ¿cómo lo ven ustedes desde UDOCVA? Y lo vemos mal, porque la verdad que no se discute en contenido, y lo que uno enseña es contenido. Si acá quieren pensar algunos que la escuela tiene que ser horizontal y todos aprenden y todos enseñan, bueno, que lo hagan en otro país ese proyecto. O si van a hacer ese proyecto, bueno, que digan, no queremos más educación. No queremos más educación. Y eso es lo que estamos llegando. Por eso en otros países donde ha habido estas insinuaciones, los padres quieren educar a sus propios hijos. Entonces piden, no se sociabiliza más, no aprende de sus pares, no se desarrolla en sociedad evolutiva, se aísla. Bueno, acá lo que quieren hacer es una suerte de feudalismo educativo donde cada uno enseña lo que quiere, es sectario, es excluyente, y la verdad es que son una nación, así es, porque si usted lo tiene, un proyecto económico, claro, no tiene un proyecto político, y no tiene un proyecto educativo, bueno, se acaba la nación, ¿eh? Miguel, ahora sí nos metemos en uno de los temas que queríamos también hablar con usted, se ha conocido en el día de hoy este proyecto que fue aprobado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con referentes sociales que trabajan en determinados sistemas comunitarios, de tratar equipararlos con el sector docente. Yo decía hace un rato, y se lo repito a usted, que me parece que puede haber gente que realmente haga un trabajo fantástico en estos lugares, pero no son docentes. O sea, esto no quita que hagan un trabajo fantástico y que posiblemente necesiten una mejor remuneración, pero no son docentes. Mirá, el tema es, para atender a pibes de 4, 5 años, vos necesitas estrategia didáctica, haber pasado por un instituto de formación docente para saber de qué se trata. Otra cosa es una guardería, si vos lo que querés hacer es una guardería social, bueno, hacer una guardería social y pagarle a las personas el sueldo que se merecen, pero no lo disfraces del docente, porque acá lo que está haciendo es querer sustituir la escuela estatal en escuela privada, porque no deja de ser una suerte de escuela privada esta, ¿me entendés? Porque es sectaria, es excluyente. El educador, teóricamente, es un militante social, que tiene un trabajo territorial. Bueno, este es un militante político, digámoslo sin eufemismo, digámoslo sin eufemismo, digámoslo las cosas como son. Entonces vos querés pagarle a un militante político, bueno, pagáles en esos términos, pero no inventes, no hagas eufemismo, decir la verdad, no inventes un pseudo docente, para pagarle como un docente. Ahora tiene todas las condiciones de un docente, pero vos sabés que se olvidaron los artículos de disciplina, si esa persona es un violador, por ejemplo, para decir algo, porque vamos en el mundo de la fantasía, no sé quién está contemplado, que no haya ningún tribunal, sumario, ni nada, sin su antigüedad, sin su paga, sin sus vacaciones, sin sus horarios, porque han copiado y pegado del estatuto del docente algunos artículos, los que no convenían, no, porque los consideran reaccionarios, el Estado no tiene que observar, la mirada del Estado, la vista del Estado, los ojos del Estado no existen en estas comunidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un feudo? Miguel, estaba leyendo alguna declaración que usted ha hecho de otro medio, que a mí esto me ha parecido preocupante, que muchos alumnos de la escuela pública pasan al Plan Fines porque tardan menos tiempo para recibirse. Yo puse el ejemplo, a mí me llamaron hace un tiempo una persona que yo conozco para dar clases al Plan Fines, yo rechacé la posibilidad porque dije que yo estoy preparada. Bueno, vos sos una persona honesta, vos sos una persona honesta. ¿Sabés cuántos no rechazan y toman y dan cátedra de no se sabe qué? Porque cuando vos le preguntás, conocílos, conocíos al barrio, ¿y qué das? No, ahí de todo un poco. Es una especie de tutores, ¿entendés? Pero eso fue hecho, el Plan Fines tenía un fin que era de terminalidad de aquellos adultos que no habían terminado la escuela secundaria, darle la posibilidad y estaba bárbaro. Eso era loable y estaba bien. Ahora no, ahora puede entrar a los 15 años, que hasta los 18 años tiene que estar en una secundaria común, pero puede entrar a los 15. Entonces, vos tenés 16, 15 años, ¿y qué te vas a ir? ¿Una escuela normal? ¿Vas a ir de luna a viernes? ¿Vas a ir una vez por semana, donde se hace en un club, que podés jugar con un billar, después si tenés ganas, o al metegol? No, muchachos. Educación tiene parámetros que hay que respetar. No se puede hacer cualquier cosa. Si no, digamos que estamos haciendo otra cosa, que no es educación, o que es educación, pero que no es escuela. Digamos que es otra cosa. Entonces el título tiene que ser distinto. No puede ser el mismo que van toda la semana, todos los días del año, los chicos secundarios comunes. Miguel, gracias por atendarnos, ¿eh? Gracias a vos. Un abrazo.